Balón nuevamente en la retaguardia del Barcelona, se quita el cuero de encima, Mascherano lo envía a la zona ancha del terreno de juego. Interviene el Atlético de Madrid, toja el balón suelto, se lo lleva Fernando Torres desde la media luna. ¡Gol! 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 ¡Del Atlético de Madrid! Tardó empezar el encuentro, pero ha madrugado muchísimo el gol. Un balón suelto que cazó el niño, ya no tan niño, Fernando Torres. Y desde la media luna armó la pierna para golpear, se ayudó de la madera de la base del poste de la portería de marca. André Terestén, aquí lo van a ver, para alojar el balón al fondo de las mallas. Primer minuto de partido, pierna derecha, el golpeo de Fernando Torres. Es que bien se coloca el balón y con pierna derecha marca el primer tanto del encuentro. Atlética de Madrid 1, Barcelona 0, marca Fernández.